Meme Productions presenta ¿Qué es el lirio? Crisis en la presa Madín La presa Madín tiene poco más de 40 años de existencia, cobrando notoriedad actualmente por este desastre ambiental. Todas estas imágenes son el reflejo de un rescate que vale la pena disfrutar y apreciar. La presa Madín es un cuerpo de agua creado en 1974 y se encuentra justo en la colindancia entre el municipio de Naucalpan y Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. El agua que la abastece baja del río Tlalnepantla, que viene de Santa Ana Gilotzingo. Su principal función es evitar escurrimientos, almacenar y distribuir agua principalmente a tres municipios, que son Atizapán, Naucalpan y Tlalnepantla. Es un imán para la vida y alberga muchísima fauna, que va desde carpas, pelícanos, garzas, una infinidad de aves, insectos y flora en general. Pero, ¿qué pasó? A finales de 2019 y principios de 2020, la presa sufrió una plaga desmesurada del lirio, sin contar con el deterioro ambiental que ya era evidente. Entre asociaciones civiles, sociedad y gobierno se pudo controlar, pero fueron meses de arduo trabajo para su restauración. El lirio, aunque es considerada una planta invasora que vino de las Amazonas, también se considera algo benéfico para el planeta y el ser humano. Se aprovechan artesanías, pastura para ganado, fertilizantes para agricultura y actualmente se estudia para la fabricación de biocombustibles y fármacos. El lirio tiene la función de ayudar a hacer una filtración natural en el agua, pero de manera desmedida y sin control, se vuelve todo lo contrario, porque causa problemas en la oxigenación en el agua, impide el paso de la luz, matando a especies que viven en ella, afecta la navegación en aguas dulces, entre muchas cosas más. El lirio tiene predilección a ser plaga. Investigadores que le han seguido el rastro durante años a esta planta, han visto que en aguas contaminadas prosperan como hongos en tiempo de lluvia, llegando a duplicar su posición en un lapso no mayor de 5 a 15 días. Y por si fuera poca la problemática con el lirio, constantemente la presa se enfrenta a problemas de contaminación por basura y sustancias extrañas. Las descargas de aguas negras que llegan a la presa arrastran restos de productos domésticos que empleamos de manera común, tales como detergentes, desechos humanos y contaminantes emergentes, como medicamentos, artículos de aseo personal, etc. Y ahora yo te pregunto, ¿cuántos pares de zapatos tienes en tu casa que no ocupas? Pues algunos de ellos vienen a parar a este tipo de lugares. ¡Oh vaya! Un huevito kinder. ¿Qué sorpresa traerá? ¡Ah! Pues un condón que ya no usan. Miren, no los tiren. Mejor úsenlos y ya no se reproduzcan para que no tengan tanto cochinero en nuestro planeta. ¡Oh! Amigo buchón. Cántanos de cómo entre el narco y tu basura echaron a perder el planeta. Mira nada más. La problemática es mucha, pero las manos son pocas. El objetivo es lograr un manejo responsable del agua y tener un verdadero uso sustentable. En términos prácticos y para todos es no contaminar el agua. Es urgente que las personas y sobre todo las administraciones públicas conciban el entorno acuífero de una nueva manera. Que no identifiquen solo las oportunidades económicas, sino que valoren los servicios ambientales y la vida que albergan. Recuerden, la salud del medio ambiente va de la mano con la salud de las personas. No nos hemos dado cuenta que si maltratamos nuestro ecosistema, nos estamos dañando a nosotros y a nuestras generaciones futuras. Si quieres ayudar o contribuir con algo, te dejamos los datos de una organización que está en busca de manos que se sumen. Síguelos en sus redes sociales. Ellos te darán la ubicación y la manera más fácil de llegar. Recuerda estar al pendiente de las jornadas de limpieza para no ir solos y entre todos sumar esfuerzos. No olvides compartir tus esfuerzos a través del hashtag Amigos de Tlaloc en Facebook. O decirnos en la caja de comentarios si en donde vives hay problemáticas similares. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerda, el agua no es nuestra. Nosotros somos del agua. Mi cimbre o mi nombre es Chuen Watsip de Nacel Arcoiris 132033ac. Tenemos la página de Nacel Arcoiris 132033 en Facebook, también en Twitter. Nos pueden contactar a través de la página o nos pueden contactar a través también del 5541-42-7167 donde serán las informaciones para que se integren al voluntariado de los Rainbow Warrior, que son los guerreros arcoiris. Que estamos tratando varias fases de la presa, ¿no? Y en cualquier fase estamos desde reforestaciones, limpieza de lirio y de rescate de basura. Sí, porque precisamente hay que sacar esta basura de la presa y estamos monitoreando también. Hacemos jornadas que vamos recorriendo las orillas de la presa y donde vemos un pedacito de lirio lo sacamos. Entonces, esto es una forma que tenemos que trabajar porque es parte de la fase 2 y pues ya estamos entrando a la fase 3, que es la puntuación de descargas donde también nos pueden apoyar con, pues bueno, con más cosas como donaciones para toda esa labor que vamos a hacer de recorrer cañadas y ríos para ver dónde están las descargas y analizarlas y darle un pronto resultado a este hermoso embalse que tenemos aquí, que pues tiene mucho que ver con Naucalpan, Atizapán, Giloxingro y Clanepan. Ok, entonces si vives en Atizapán, Naucalpan, ¿pueden igual venir un día en específico o con los teléfonos? Ah, con los teléfonos o si pueden generar un grupo de amigos o de su comunidad. Me avisan y hacemos una fecha exclusiva. Siempre tenemos cosas que hacer aquí en la presa, entonces ustedes nos avisan y pueden participar en cualquiera de las actividades que estamos teniendo aquí en la presa. ¿Donaciones en especie o efectivo? En especie y efectivo también. Ya les pasaremos el número de cuenta y la página de Nacel, de la organización, para que también ahí pueden hacer donaciones en la misma página. Ok, pues no hay pretexto, si no puedes venir a apoyar, también puedes apoyarlos a ellos para pues tener insumos, material. Sí, para el mantenimiento y algunos detalles o investigaciones que se están tornando en base para que tengamos calidad de agua aquí en estos cuatro municipios, sobre todo todo lo que dependa con este embalse y nuestros ríos. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like. También suscríbete a nuestro canal, es totalmente gratis. Pícale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando subamos un video nuevo. Recuerda que esto fue Los Amigos de Tlaloc. ¡Gracias! 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 Gracias.